hola chicas muy buenas tardes les traigo una súper oferta en la tienda de wall gris con ganancias gratis y con ganancias pero antes no olvides suscribirse al canal active la campanita y recibirá la notificación de nuestro próximo vídeo ok bueno vamos entonces directamente a lo que necesitamos hacer vamos a entrar a la aplicación de wall gris vamos a ir arriba la lupita y vamos a buscar neutrogina ok primero que todo vamos a buscar los rubores de neutrogina que en la tienda son de 9 y algo 949 más nuestro y el precio pero en la aplicación están a 589 compra uno y el segundo al 50% que si encuentras cuponcitos de neutrogina háganle clic a todos los cuponcitos porque nos conviene hacerle clic a esos cupones ya les voy a decir por qué bueno vamos a buscar los rubores ellos creo que solamente están en dos tonos y los vamos a poner pick up o sea para ir a recogerlos a la tienda ok entonces vamos a ver por acá a ver si lo encuentro si aparecen ya los rubores si a usted le deja colocar cuatro del mismo tono porque tiene la tienda la disponibilidad del producto pues genial genial a mí solamente me dejó colocar de a dos ok entonces aquí están los productos voy a colocar dos pick up ahí están y después me paso al otro tono al del ladito y coloco otros dos y ahora nos vamos a buscar un producto que son unas toallitas y de un empaque amarillo ok empaque amarillo vamos a buscar dos si usted quiere hacer la oferta con más toallitas pues va a pagar un poquito más pero igual le va a salir gratis los productos yo solamente quise combinarlo de esta manera para tratar de pagar lo menos posible de nuestro bolsillo o de o con puntos si es que usted tiene puntos disponibles que son unas toallitas para la cara pero son de empaque amarillo no sabes si lo veo por aquí o si no vamos a tener que tener que buscarlos de otra manera o buscarlos de pronto con la lupita otra vez porque no los veo no los veo no me aparecen entonces creería que podemos hacer la búsqueda con el nombre pero vamos a poner skin a ver si nos salen a ver a ver estas estas amarillitas que acaban de pasar ahí estas que están ahí esta oferta es con ibotta así que si usted no ha descargado ibotta le voy a dejar el link en la descripción del vídeo y utilice este código para que haga parte de mi equipo de ahorradoras va a colocar de esas dos en su carrito y ahora si nos vamos al carrito a mirar toda la oferta entonces van a hacer dos paquetes de toallitas y cuatro rubores si usted quiere poner cuatro toallitas y dos rubores está bien también aquí tenemos nos da 13 13 38 creo no alcanzó a ver bien y por los cuatro rubores están 8 83 por 2 y 8 83 por los otros dos en el otro tono se vamos a aplicar un código que se llama gif ntg que nos va a quitar ahí le voy a escribir la palabra gif regalo que es gif ntg nos va a quitar 10 dólares por comprar 30 dólares en neutrogena ok en productos de neutrogena pero adicionalmente se me están aplicando un cupón de cuatro dólares que lo ven ahí y se me están aplicando 8 dólares de descuento y vamos a mirar este cupón cuál es es un cupón parece ser que es del libro de walgreens dos dólares por cada producto y como son cuatro rubores son ocho dólares en total me están quitando 18 dólares por un lado y el otro cupón de cuatro que aparece arriba me lo está quitando la parte de abajo me queda esta transacción en 10 con 24 pero mire lo que nos está regresando 4 con 31 eso es 4 con 31 corresponden 4 dólares corresponden a la compra de las toallitas de por comprar dos toallitas nos van a realizar cuatro casas y bors aquí les muestro que se puede hacer el pago con puntos si tienen puntos entonces usted lo puede hacer con puntos o procede a hacer el pago con tarjeta de débito o crédito si usted lo desea pero aquí viene la mejor parte porque porque la aplicación de bota nos está haciendo unos reembolsos por estos productos entonces por las toallitas aquí vamos a mirar por las toallitas vamos a entrar a aplicación de bota para mostrarles miren por los productos de las toallitas nos está regresando 2 dólares como estamos comprando 2 nos va a regresar 4 correcto 4 dólares por las toallitas y por los rubor máximo 2 nos va a regresar 3 dólares por cada uno o sea son 6 dólares en total 10 dólares lo que nos regresa dejando la oferta si lo miramos con los 10 24 que estamos pagando solamente van a ser 24 centavos pero recuerda que nos está devolviendo 4 31 sea que en fin al final la transacción nos deja una ganancia de 4 dólares con 7 centavos una excelente compra la que necesite los rubor la que necesite rubores para para su uso para lo que disponga para regalos y las toallitas para la limpieza también de neutrogena ya saben entonces una excelente oferta con ganancia productos gratis y con ganancia de 4 dólares con 7 centavos aparte que le va sumando pues si tienen algún reto en y bota para ganar dinero extra que no olvide este es el código para utilizar mi código de referido y les dejaré el link en la descripción del vídeo y en el primer comentario también para que vaya directamente a descargarla y puede hacer a este puede hacerse a esta compra aparte de eso todas las nuevas las personas nuevas pues van a recibir también un bono de bienvenida ya que esta es una excelente compra y pues lo más importante harán parte de mi equipo de ahorradoras con el equipo con la aplicación de ibotta bueno no siento más por el momento no olvides suscribirse al canal y estar atentas a los videos compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal de youtube también te invitamos a ver los vídeos que recomendamos aquí en el canal una vez más suscríbete activa la campanita no lo olvides hasta pronto